Es que uno es rango, es que uno es rango, 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 así eres. Así eres, como un elefante, como un elefante, como un elefante, así eres. Es que uno es rango, es que uno es rango, es que uno es rango, rango, así eres. Así es Dole tigre Dole tigre Dole tigre Así es Tu no le damos Tu no le damos Tu no le damos Tu no le damos Así eres, esconde el jongo, esconde el jongo, te le darte, dale al tigre.